Un accidente grave en la nación al 340 en el término municipal de Tarragona, con el fallecimiento de cuatro personas, dos mujeres y dos niños. Aquí va un vehículo que ha invadido el carril en sentido contrario y ha chocado contra un camión. El impacto ha sido violento. Tendremos que estudiar las causas que lo han producido. No parece que haya ninguna circunstancia especial, ni del piso, ni cómo estaba el asfalto. No parece que haya nada, pero la investigación de los Mossos nos dirá lo que exactamente ha pasado. En todo caso, recordar una vez más que la conducción es un acto que requiere mucha responsabilidad y mucha atención. Las distracciones o cualquier circunstancia de estas características es muy grave. Estamos en una carretera, en este caso, que la velocidad no es ni mucho menos, está limitada, no es ni mucho menos una velocidad alta. Por tanto, pedir y rogar una vez más la máxima prudencia de todos los conductores, porque esto es un accidente grave, es una muy mala noticia, no solo para sus familias, sino también desde un punto de vista social, porque en definitiva la lucha contra la accidentalidad es una tarea de todos. Por tanto, accidentes como estos dan mucho que pensar. Con respecto a los víctimas, ¿sabemos dónde han sido trasladados los cuerpos? No, 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 en estos momentos no te puedo aún decir todos estos detalles. En todo caso, lo que sí te puedo decir es que la muerte ha sido inmediata y ha sido en el acto prácticamente y que no sé en estos momentos dónde deben haberlos trasladado.